Hola, mi nombre es Mario Hernández, soy escultor, los estoy saludando desde Bogotá, Colombia para invitarlos al quinto encuentro internacional de artistas que se celebrará en Sucre 2020 donde participaré con dos de mis obras, Construcción 1 y Construcción 2 que hacen parte de una serie titulada Construcciones en Hierro Pintado son formas, son espacios, son volúmenes, son texturas que cumplen una función geométrica están cordialmente invitados